Seguinos en Twitter, arroba Ecomedios 1220. Ya comienza Conexión Parques, información exclusiva para conectar a los empresarios de la industria. Con Lía Gelfi en Ecomedios. Conexión Parques es auspiciado por Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red. Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial. Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro. Adrián Mercado, líder en parques industriales. Auspicia Norlog, parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre, siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto, generando una ventaja competitiva a través de la agilidad. Plaza Industrial, más de 300 hectáreas en desarrollo en Escobar y Pilar. Plaza Industrial, el lugar ideal para instalar tu empresa. Río Neuquén Distrito Industrial, tu empresa en las puertas de Vaca Muerta. Bienvenidos y aquí estamos en una nueva edición de Conexión Parques. Son las 18, casi en punto. Nos pasamos tres minutitos y ya arrancamos con este programa que me encanta hacer todos los jueves. Que traemos información que le interesa a los parques industriales, a las industrias que están en los parques industriales, a los desarrolladores, también a quienes desean invertir y también a todas esas empresas que están en la cadena de valor o que buscan radicarse en parques industriales. Así que es un programa de interés general y hoy, como todos los jueves, tenemos un columnista en el piso y en este caso le doy la bienvenida a Leo Wagner, nuestro columnista de Parques Industriales. ¿Cómo estás, Leo? Bienvenido. ¿Cómo estás, Lía? ¿Cómo estás, Lía? Sonó. Sonó medio de... Claro. De ultratumba, ¿no? Hoy, como, claro, muy serio. Yo vengo ahí con todo el push y... ¿Cómo estás, Lía? Bueno, hoy, contame título de lo que vas a compartir hoy en el programa. Bueno, salió la reglamentación de los administradores de consorcios que aplica directamente a todos los que son PHs industriales a partir del 2015, con lo cual hay una movida muy importante en las administraciones de los parques industriales. Excelente. Bueno, de hecho, el jueves pasado habíamos dicho que había una charla que convocaba Red Parques, la cual fui invitada, así que participé, y la verdad que complejo, digamos, de entender, así que buenísimo que vos puedas estar acá para traducir, digamos, esto, qué implicancias tiene para los parques industriales. Bueno, les cuento rápidamente que hay dos eventos importantes la semana que viene, así que si no lo agendaron, agéndenlos. Por un lado está el Encuentro Inmobiliario Logístico Industrial en Rosario, el primero que organiza COCIR con el apoyo de Ciali, y este es el primer encuentro donde se reúne todo el sector logístico industrial, va a haber parques y van a estar todos los brokers, va a haber paneles, taller, hay un montón en conexiónparques.com.ar, vamos a publicar el programa, pero bueno, hay apertura, hay paneles de expertos que van a hablar sobre el tema, también van a estar las autoridades, y además lo declararon de interés del municipal de Rosario, que es uno de los mercados más importantes de la Argentina. Si Dios quiere, ahí estaré como media partner, por supuesto, en el evento. Y también el otro evento en el que vamos a estar, y ya estamos invitados como Conexión Parques, es en Expo Industria Moreno, que se realiza 18, 19 y 20. Ya está el programa, también, por supuesto, con la apertura de la Intendenta Mariel Fernández, y bueno, va a haber un montón de temas, Leo, no sé si vamos juntos, pero es el próximo jueves en el Parque Industrial Moreno, que bueno, no para de crecer Moreno con los parques, y este parque en especial. Así que bueno, van a hablar de, va a haber paneles de herramientas y líneas de crédito, de financiamiento, de energía y eficiencia energética en especial, de innovación impulsada por el diseño, va a estar el INTI, va a estar también Correo Argentino, inclusive en la ronda de negocios del 18, yo creo, no sé si ya eso cerró, o me parece que cerraba mañana 12 las inscripciones. Así que bueno, muy interesante, todo por supuesto en Conexión Parques.com.ar, y en las redes sociales del PIM Moreno, que es el Parque Industrial de Moreno. Y ya nos vamos a los breves de parques en la Argentina con Matías Hortac. Las noticias más importantes de la semana sobre los agrupamientos del país en los breves de Conexión Parques. Muy buenas tardes, Lía, equipo de Conexión Parques, y por supuesto también el saludo a toda nuestra audiencia. Comenzamos con estas noticias breves de parques industriales recorriendo la República Argentina, y comenzamos con la provincia de Santa Fe. El gobierno provincial firmó convenios para instalar lactarios en cinco parques industriales de toda la provincia, con el fin de equiparar los cuidados en el ámbito laboral. En esta ocasión fue el turno del Parque Industrial Metropolitano de Pérez, que se suma así a los parques industriales de El Trébol, Cañada de Gómez, Reconquista y Villa Constitución. La gobernadora de Río Negro, Arabella Carreras, recibió este martes en Viedma al intendente de Darwin, Víctor Mancilla, para interiorizarse en un tema central para la localidad, el desarrollo del parque industrial. Al respecto, el intendente destacó que sin duda para Darwin y para el Valle Medio, el parque industrial será muy importante, ya que estará en un lugar muy estratégico, y además por el desarrollo que va a tener ese sector. El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, anunció este lunes el envío a la legislatura de un proyecto de ley para crear el Parque Industrial y de Servicios Patamora, en la ciudad de Malargue. La iniciativa permitirá avanzar con operadoras de hidrocarburos y mineras, como Potasio Río Colorado, según destaca el comunicado oficial. Nos vamos a Entre Ríos, el proyecto de ley que establece el nuevo régimen de funcionamiento de emplazamientos industriales en esa provincia, tuvo media sanción este miércoles en diputados. Se trata de una norma que busca actualizar la legislación vigente sobre parques industriales, que data del año 1987. Esta nueva ley con media sanción regula la autorización, creación y funcionamiento de emplazamientos industriales. Hasta aquí llegamos con las noticias breves de parques industriales de la República Argentina en minutos. Los espero para compartir los breves de parques, pero recorriendo el mundo. Y así era la palabra de Matías Hurtta con nuestros ya tradicionales breves de parques. Y nos metemos entonces de lleno a este temón. Sí, temón. Nosotros, voy a hacer un pequeño reconto de cómo funcionan los agrupamientos industriales. Nosotros tenemos un antes y un después del Código Civil sancionado en agosto de 2015, anteriormente tenías una convergencia, vos tenés un perímetro industrial cercado con servicios comunes, que sería el concepto de parque industrial que maneja la ley. Ese lugar tenía parcelas privativas de un uso privado del que compraba la parcela y tenías espacios comunes, que son las calles, las instalaciones contra incendio, entre otros espacios comunes. Esos espacios comunes, cómo se regulaban. En la provincia de Buenos Aires se recurría a una fórmula de una convergencia de derechos reales, sobre derechos reales de dominio, sobre la parcela, la parte de propiedad privada exclusiva, y se recurría a una fórmula media híbrida rara de reconocer derechos personales a todos los condóminos del parque sobre los espacios comunes, o sea, las calles, las instalaciones de servicio. Esa fórmula hasta el día de hoy está vigente. A partir del Código Civil del 2015, se agrega una figura que incluye a los agrupamientos industriales como derechos de nueva generación, los derechos de propiedad, es la propiedad horizontal especial, los parques industriales, conjuntos inmobiliarios, entre otras figuras de urbanizaciones. La particularidad de este nuevo régimen disponía que los que estaban hechos con la ley anterior o el régimen anterior se debía readecuar. El tema que muy claro no estaba como readecuarse. Esa es una particularidad que tampoco sigue estando muy clara, pero lo que sí está claro ahora es que los que administran todos los agrupamientos industriales en curso, desde el 2015 a la fecha, y los que se vayan a iniciar a posteriori, tienen que reunir los requisitos que dispone el Código Civil y esta norma provincial que fue sancionada, si bien fue sancionada ya hace muchos años, la ley 14.701, data del 2014, fin del 2014, principios del 2015, nunca fue reglamentada. ¿Qué trata esta norma? Trata, en carácter genérico, quiénes pueden administrar un parque industrial, quién puede administrar un conjunto inmobiliario como género. Va de suyo, que son los administradores de los parques industriales y de los conjuntos inmobiliarios, pero no cualquiera puede ser administrador. Esa figura, si bien el concepto legal de que los parques industriales están administrados por un consorcio de propietarios, y ese consorcio de propietarios nombra un administrador, la figura del administrador hoy en día tiene que estar inscripta. A partir de abril de pasado, del 2023, el Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires, del cual depende la dirección de personas jurídicas de la provincia, dispuso un registro obligatorio que se llama REPAC, es el Registro Público de Administradores de Consorcios, y todos los administradores de consorcios tienen que estar sí o sí registrados en dicho registro. Esto, Leo, es para los parques que son creados post Nuevo Código Civil. Sí. Ok, no aplica, bueno, hay un montón de parques que son anteriores y ahí por ahora no están obligados. Ahí tenés una canasta con mucha fruta, ¿no? ¿Por qué? Porque tenés proyectos que ya tenían aprobado el PH fuera por parcela, perdón, que estaban loteados por parcelamiento normal, o sea, ahí tenés condominio y tenés un régimen anterior, tenés proyectos que no tenían el parcelamiento, a esos proyectos que no tenían el parcelamiento, los van a encuadrar dentro del nuevo régimen, van a tener que hacer un PH especial. Y es todo un tema la constitución de un PH, porque todos los lotes están vendidos, están funcionando, y tenés que reagrupar a todos los dueños y ponerlos dentro de un marco nuevo de juego, o sea, cambian las reglas de juego de administración. Y nosotros, todos aquellos que tienen la oportunidad de haber pasado en algún momento por un edificio, saben las particularidades de convivencia de un edificio, de los residuos, la administración de los residuos, la administración de la vigilancia, los estacionamientos, todas estas cuestiones que parecen de vecino de barrio, aplican plenamente en una explotación industrial. Totalmente, y con muchas responsabilidades además. El cuadro de responsabilidades e insanciones para los administradores que se van a escribir en el REPAC son muy fuertes, o sea, no es una cuestión menor, no cualquiera puede ser administrador. Hay dos especies generales de administración, que administren a título gratuito o que administren onerosamente, sean administradores profesionales de consorcios. Generalmente los parques industriales recorren a una figura de administración gratuita, o sea, ad honorem. Esa administración gratuita tiene menos requisitos, pero las responsabilidades son las mismas. Y esto, vamos a aclarar que este registro, digamos, en la Argentina el único lugar que existía un registro de administradores de consorcios es en la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual la provincia de Buenos Aires sería la primer provincia que lanza un registro de administradores en general, pero que particularmente toca a los parques industriales, sobre todo los nuevos que tienen esa figura. Vos tenés que... Alguna vez lo hemos conversado, ¿no? Que nos debemos una ley nacional, ¿no? De parques industriales nos debemos encarar una homogenización normativa, porque lo que entendemos parque industrial en la provincia de Buenos Aires se va haciendo más difuso el perímetro de lo que entendemos de parque industrial en Neuquén, en Santa Cruz, en Jujuy, en Misiones. Es necesario, si bien la Dirección Nacional de Parques Industriales trata de homogenizar, el presupuesto de la dirección no es muy grande, con lo cual eso se está perdiendo, pero como dijiste vos, sí, la provincia de Buenos Aires dio el primer, teniendo casi 100 parques entre proyectos otorgados y en trámite. 180, me dijeron la otra vez. Sí, sí, tuvimos entrevistado a Leo Daglio, que anda siempre ahí por todos los caminos de la provincia. Bueno, es un dato. Dicía 180 con proyectos, con todo, ¿no? Es un dato, es un dato. Bueno, ahí tenés la magnitud. Bueno, nosotros tenemos que tener presente que la normativa provincial tiene también un déficit de homogenización, pero es la primera provincia que dio esta iniciativa y puso una vigencia por plazos. Por ejemplo, en el caso de Quilmes, será en junio de este año que entra a ser operativo. La resolución tiene varios anexos donde fija partido por partido, localidad por localidad, cuándo tiene que adherirse al régimen. O sea, da más plazo a los parques que son más, cuando van llegando al área metropolitana, y menos plazo a los parques que están en las afueras. Sí, y es importante el conocimiento profesional también de ese administrador. Tiene que tener un montón de herramientas, como administrador, pero también de los sectores que están dentro de un parque industrial. No es solo administrarlo, sino que tenés que... Es algo particular ser administrador de un parque industrial. Bueno, el parque industrial... A ver, yo creo que son cuestiones de magnitud. Sí, exacto. Siempre cuando uno habla de un problema, que un vecino tenga una gotera y que no te deje dormir, parece una nimiedad, pero vos te complica toda tu vida. Y son problemas que están exentos de la justicia, porque vos no vas a ir a la justicia. O sea, la convivencia en un edificio es terrible a nivel individual. A nivel industrial tiene una complicación que se eleva exponencialmente. Exactamente. Una industria que está volcando, por ejemplo, un efluente que no está tratado, ¿cómo lo sancionás? ¿Y está afectando a los otros? Y además tenés que aplicar una sanción y es difícil porque, bueno... El sistema es sumamente complejo. Hoy en día se hace. No es que no se hace, porque hoy en día tenemos administradores. En mi caso, yo en el parque que me toca dirigir, tengo administrador, estoy vinculado directamente a la administración. Hoy se hace el trabajo. El problema es que la reglamentación pone muchos inconvenientes y muchas obligaciones sancionatorias sobre el administrador del consorcio. Con lo cual, muy pocas personas van a querer ser administradores profesionales de consorcios. Tal cual. De parques industriales. De otras cuestiones, probablemente pueda ser. Lo que pasa es que no se ha discriminado correctamente la complejidad de un barrio privado, de un edificio en una instalación metropolitana y un parque industrial. Bueno, un tema muy importante que además lo vamos a seguir tratando y siguiendo acá en Conexión Parques. Pero ahora, bueno, les adelanto, porque no lo dije en el principio del programa, que hoy nos vamos a ir a Tierra del Fuego. Vamos a conocer cómo son los parques en Tierra del Fuego y especialmente en Río Grande, que es la ciudad industrial más importante de este distrito, de esta provincia. Así que vamos a tener una entrevistada especial para este tema. Así que no solo estamos con temas de provincia de Buenos Aires, sino que este es un programa federal. Y ahora, además internacional, porque nos vamos a los breves de Parques en el Mundo, que nos preparó Matías. Lo que pasa en los parques del mundo también está en Conexión Parques. Y como lo anticipábamos en la salida anterior, en esta oportunidad recorremos el mundo a través de los parques industriales y nos vamos a España, porque el Ayuntamiento de Almería, en ese país, sometió a consulta pública por un periodo de 45 días la modificación del Plan General de Ordenación Urbana y la correspondiente evaluación ambiental estratégica que, de salir adelante, hará posible la construcción de un nuevo parque industrial en las proximidades del Parque Científico Tecnológico. Son más de 300.000 metros cuadrados a desarrollar mediante la iniciativa privada de un importante grupo de gran presencia en el negocio agroalimentario e inmobiliario que vendría a suplir, en parte, la carencia de suelo industrial existente en el término municipal capitalino y en una ubicación, además, estratégica. Nos venimos ahora a Sudamérica. El Ministerio de Industria y Comercio de Capiatá, en Paraguay, informó esta semana que autoridades de la cartera mantuvieron un encuentro con directivos de una empresa de autopartes quienes manifestaron la intención de ampliar sus operaciones en la planta industrial del predio del Parque Industrial Mariscal Francisco Solano López. La compañía se encarga de realizar exportaciones a Brasil y Estados Unidos para Sumidenso, una prestigiosa marca de vehículos por más de 40 millones de dólares por año, empleando a 1.300 jóvenes. Y hasta aquí llegamos con las breves de parques industriales recorriendo el globo terráqueo. Nos reencontramos el próximo jueves, como siempre, aquí en Conexión Parques por Ecomedios. Y seguimos en Conexión Parques y ahora nos vamos a meter en el mundo del agro, del agroindustria y del agro en general. Para eso tenemos a Luis Mongui, socio fundador de Somera SAS y además organizador del reciente Congreso de Distribuidores del Agro. Bienvenido a Conexión Parques. Luis, Lía Gelfi, te saluda. Hola, Lía, ¿cómo te va? ¿Cómo andan todos? Gracias por esta entrevista, muy bien por acá. Y bueno, con ganas de que nos cuentes cuáles fueron las principales conclusiones de este Congreso que entiendo que es el primero que se realiza. Sí, a ver, es el primero porque para nosotros el canal de distribución es muy importante. Hoy en Argentina hay 1.800 empresas, o sea, hay 1.800 CUIT que operan en el canal de distribución de agro que abren todos los días 2.500 agronomías. Entonces, el impacto que tenés a nivel nacional es muy grande y viste que cuando se hacen los congresos hay foco en el tema de cómo controlamos las malezas, cómo controlamos distintas plagas, y siempre el foco está puesto en algo que no era el canal. Y hoy Brasil tiene un congreso que es con mucho foco en el canal, Estados Unidos tiene otro con mucho foco en el canal, pero nosotros siempre dijimos que había que hacer un congreso que tuviera foco en el canal, que le habláramos a estas 1.800 razones sociales, que empezáramos a entender por qué podían mejorar, de qué lugar, qué cosas necesitaban y eso. Así que bueno, decidimos hacer este congreso después de mucho tiempo. Y que por suerte nos fue muy bien y la gente estaba muy contenta. Sí, he visto, he visto las repercusiones. Te cuento, Luis, que Conexión Parques además tiene su, se repite este programa en la radio del campo punto com, así que este fin de semana también toda la audiencia de este sector va a estar escuchando esta entrevista. Luis, ¿y cuál es la visión del futuro que comentaron los líderes? ¿Cuál es la visión de este sector? ¿Cuál es la foto? ¿Cuáles son los desafíos? La primera es que el canal de distribución es importante. No hay forma que una empresa proveedora de insumos que está instalada en distintos lugares de este país, ya sea Córdoba, Buenos Aires, y en Buenos Aires podrán tener hoy en Zárate, en La Plata, distintos lugares donde se producen y se fabrican estos insumos o semillas que vos tenés mucho movimiento en la zona de Rojas, Venado, Tuerto, que pueda llegar al productor para que lo use sin un canal de distribución. Con lo cual, lo primero que siempre dijimos y que quedó claro es el canal de distribución es importante. El otro tema es qué servicios el canal de distribución le tiene que dar al productor, por un lado, a las empresas que proveen insumos, pero también qué tiene que hacer en esas localidades donde está instalado. Porque decíamos, bueno, son 2.500 agronomías que se llaman todos los días, hay un montón de gente que vive alrededor, que a veces está preocupada porque, bueno, tengo una agronomía, entro en camiones, sale en camiones, bueno, ¿cómo hacerlo? Y lo tenés que hacer de una manera que responda a no contaminar, no tener problemas, no tener movimientos fuera de horario, tenés que poder atender cuál es esa necesidad. Entonces, ¿a dónde vamos? Y que el canal tiene que ser respetuoso al medio ambiente, que el canal tiene que ser eficiente en un montón de aspectos desde lo económico, lo social, lo que estamos tratando es ver qué impacto tiene en cada una de las sociedades. Y vos sabés que uno de los problemas más grandes que yo creo que tenemos, no solo en el canal de distribución, pero sí que tenemos hoy en las actividades productivas, es a quiénes podemos contratar y cómo hacerlo. Creo que el tema de la mano de obra, la mano de obra capacitada, además, va a ser la limitante de nuestro crecimiento económico en el corto y mediano plazo, seguro. Claro, todo lo que es recursos humanos. Hubo un panel específico hablando de recursos humanos, según tengo entendido. Y también escuché por ahí la importancia que le daban a la comunicación, las recomendaciones que le daban a la comunicación para la gestión de estas empresas. Eso es así, contame un poquito más. Sí, a ver, vos tuviste todo un panel de las nuevas tecnologías, o sea, todas las ACTEQ, todo lo que viene ahora de la inteligencia artificial, pero también vinculado a todos los que son sistemas, hay que suponer el enorme, con empresas, startups nuevas como Magoya, Cima, Agrotoken, la gente de Agrirred, la gente de AuraVan y demás, que hoy están moviendo todos nuevos sistemas de información y de manejo de datos para poder llegar de alguna manera a esto que decíamos hoy, ¿no? Ser más eficientes, poder atender mejor a ese productor, poder bajar la cantidad de huella de carbono que te genera tener una logística. Nosotros, a ver, nosotros no... Cuando vivís en una ciudad vos ves un montón de repartidores de distintas marcas, no nombré ninguna, pero hoy hay alguna... Pero hoy hay 300.000 repartidores de una sola empresa dando vueltas por las distintas ciudades de Argentina. Bueno, lo mismo, pensemos que lo mismo hay que replicar en el agro. Hay un distribuidor que tiene que llegar a un productor con ese producto. Bueno, para eso necesitamos tener herramientas que sean más eficientes, que tengan un nivel de comunicación distinto. Necesitas una conectividad en el agro. Pero hoy todos sufrimos este tema de vas por una ruta y te quedás genial a los 20 kilómetros alrededor de Buenos Aires. Entonces decís, bueno, ¿cómo todo esto tiene que mejorar para que el sistema de distribución sea cada vez más eficiente? Luis, y en relación a que todo esto se tiene que organizar también para que sea sostenible la dinámica en todas estas localidades, no sé si tenés información sobre cómo los parques o parques logísticos o cómo las logísticas se están instalando en parques industriales también del país, porque bueno, los parques son un ordenador de las localidades, de todo lo que es la producción, la dinámica. Y en el interior de las provincias, el 80% de las empresas que están en los parques son agroindustria, o sea que no sé si de estas 1.800 empresas, ¿qué tendencias ves al respecto de los parques? Mirá, nosotros lo que creemos es que la tendencia es a instalarnos en los parques, o que estas operaciones se instalen en los parques. Que nosotros hoy tenemos dentro de nuestra consultora un cliente, más de uno, pero un cliente específico, que es Teliar en San Francisco, Córdoba, que se fue, o se está mudando gran parte de sus operaciones, o sea, todo el movimiento físico pesado se mudó del medio de San Francisco a los parques, y en los parques hoy creemos que se va a llevar toda la logística, el nivel de movimiento que tenés en una ciudad que además va creciendo, cualquiera sea, pensalo hoy en una ciudad como Tandil, que quedó, todas las agronomías quedaron al lado de lo que era una ruta, la 226, que hoy ya es casi la avenida de circunvalación de la ciudad de Tandil, entonces, bueno, ¿nos tenemos que ir de ahí? Sí, ¿dónde vamos? Vamos a los parques, bueno, por distintas reglamentaciones, regulaciones, están armando un parque propio y están yendo para ese lugar, pero yo creo que el movimiento va a los parques, creo que es clave poder crecer dentro de los parques, y me parece que los parques también, más allá de, y metiéndonos en otra historia, los parques también van a ser como ese concentrador de cómo medimos la huella de carbono de las actividades industriales que tenemos dentro de ese parque, entonces me parece que el foco debería ser ir a los parques, los parques deberían crecer cada vez más, vos ves que hay cada vez más movimientos logísticos concentrados, porque en el fondo, antes las agronomías creían que, bueno, comprar y vender era el gran objetivo, y me parece que lo transaccional es otra historia, lo que va a primar en el mundo es la logística, fuertemente. Sí, sí, sin duda es el gran tema que está hoy en todos los eventos como este, que fue el Congreso de Distribuidores del Agro, así que, bueno, felicitaciones por la organización, gracias Luis por el tiempo, la verdad que en radio sabés que es corto, pero en otro momento vamos a profundizar un poquito más, porque me interesó esto de 1.800 empresas que están alrededor de esta industria, y que, bueno, muchas de ellas quisiera, tengo la curiosidad de saber cuántas ya se radicaron en parques y encontrar algún caso lindo. Muchas gracias por tu tiempo. De nada, un placer, gracias a vos, y tenemos un caso lindo que seguro lo podemos discutir. Genial, lo hablamos. Abrazos enormes, gracias a ustedes y gracias a la audiencia. Chao, chao. Chao. Bueno, era Luis Mongui, organizador y socio fundador de Somera. Chao. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera, elegí las clases que quieras. En Enfis vamos a cuidarte, en Enfis venís a encontrarte. Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya. Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapá los tanques de agua y cisternas. Tira y perforá llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Auspicia la columna de Diego Landi. Somos Pymes. El único medio de comunicación que capacita y vincula a los empresarios pymes. Gracias Liga. Como todas las semanas te vamos a hablar de pymes, economía, emprendedores y negocio. Lo primero. Hubo una reunión de empresarios y empresarias en Puerto Madero. Fue de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina, la AMCHAM. Y el presidente de esa entidad, que también es CEO del J.P. Morgan, llamado Facundo Gómez Minujín, hizo un duro diagnóstico de la economía. Dijo que se viene una nueva crisis previo, como todos sabemos, algo que ya sentimos, recesión e inflación. Otro tema. Mañana viernes se da el número de inflación de abril y todos concuerdan que será mayor a la de marzo. Algunos dicen que rozará el 8%. Y en mayo sería más alta. Esos son números que prenden alarmas. Vamos a temas de emprendedores. Tenemos en nuestra web una nota de Flip, que es una Insurtech que irrumpió con ideas sustentables en el mercado del seguro. Eric Leuenberger es el fundador y CEO que dejó un alto cargo directivo, te recomiendo que lo leas, para arrancar un proyecto con propósito, según él lo definió. Se trata de un seguro que vos contratás y acumulás créditos para consumir en una tienda virtual de productos sustentables. También está la historia de Daniel Cochia, que es dueño de la Virre Bar, esos locales que seguramente vos conocés. Habló con Somos Pymes de actualidad del negocio y cómo logró internacionalizar la marca. Otra nota recomendable para los que les gusta el liderazgo y el coaching es una de Uso Saint Martin sobre el miedo a tener miedo cuando se lidera una compañía. Vale la pena leerla. Esto es todo, Lía. Nos encontramos la semana que viene en Conexión Parques y a nosotros nos pueden seguir y leer en las redes sociales y el sitio de Somos Pymes. ¡Chau! Muchas gracias, Diego Landy. Gracias, gracias. Y ya nos metemos en este viaje que les propongo hoy a Tierra del Fuego y para eso tenemos a María de los Ángeles González Canduzzi, directora de desarrollo industrial del municipio de Río Grande. Bienvenida, María Ángeles, a Conexión Parques. Lía Gelfi te saluda. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Lía? Buenas tardes a todos por ahí. Muchas. Es un placer estar acá conectada desde este lugar con ustedes, así que bueno. La verdad que el placer es para nosotros poder a través tuyo conocer cómo son los parques industriales, el desarrollo y la industria de la provincia más austral. Así que si te parece, te invito a que nos cuentes un poco cuál es el mapa productivo de Río Grande especialmente, que es la ciudad más importante, pero en general de los indicadores que vos nos puedas facilitar. Bueno, bueno, para entrar un poco en contexto, bueno, Tierra del Fuego es la provincia más joven, ¿no? En 1990 se declara provincia de Tierra del Fuego, Islas y Atlántico Sur, Islas y Antártida del... ¿Se escucha bien? Sí, sí, sí. Ah, porque estoy escuchando como un... Un eco. Como que está acoplado. Un eco, sí. Bien, acá te escuchamos bien, al aire está saliendo bien. A ver, me voy a cambiar, bueno, me voy a cambiar acá un poquito. Bien, ningún problema. Bueno, les decía entonces que es la provincia más joven, aunque bueno, antes de lo que es el año 1990, en el año, por allá en el año 1972, con un gobierno de facto y demás, se promueve una ley que es conocida como la ley de promoción industrial, ¿no? Y bueno, y ahí nace toda la historia industrial de esta provincia, al menos sus inicios, ¿sí? En donde, bueno, muchas empresas, al inicio textiles, luego electrónicas, plásticas, ¿sí? Han encontrado en esta provincia un lugar para desarrollarse y fabricar con algunos beneficios, ¿sí? Algunos beneficios, ya que quedan eximidas, de impuestos nacionales, ¿no? Sí. Para su producción y para su, digamos, instalación de sus plantas acá de manufactura, ¿sí? Sí. Entre esos impuestos, bueno, se destacan el IVA, el impuesto a las ganancias. Entonces, la exención de estos impuestos compensa un poco esto, ¿no? De las distancias logísticas. Claro, y de los costos. De los continentes. Claro, totalmente. De los costos, del traslado, o sea, del traslado de los camiones, que generalmente, bueno, todo el traslado se hace vía terrestre, tanto de los materiales que se consumen para la producción, como el producto terminado, se transporta vía terrestre, cruzando un estrecho, que es el estrecho de Magallanes, ¿sí? Entonces, es una tarea bastante complicada a nivel logístico. Claro, y el objetivo principal de esta ley estaba enfocado, digamos, cuando fue pensada, ¿cuál era ese objetivo estratégico? Sí, estratégicamente pensada, ¿no? Para poblar este lugar, recordemos que en ese momento habían algunas instancias de conflictos geopolíticos, con Chile, y entonces la razón fundamental era poblar estas tierras, y bueno, esta fue una de las maneras, ¿no es cierto?, para, a través de la incorporación y la venida de muchas industrias, y bueno, con ello llegó, llegaron las personas para la mano de obra, los especialistas, los equipos técnicos, y bueno, de ahí surgen las escuelas, o sea, hay toda una ciudad, una provincia, ¿no?, que crece a raíz de la instalación de estas industrias. Y hoy, ¿cuáles son, cómo son esas industrias?, ¿cuántas hay?, ¿cómo creció?, ¿cómo fue esa curva de crecimiento? y especialmente, si ese crecimiento implicó empezar a organizarlo en una política de parques industriales, ¿cómo está organizado territorialmente esta industria? Bien, bueno, el crecimiento principal se dio, digamos, en la década del 70, 80, 90, sí, hasta el año 2000, luego, digamos, la cantidad de industrias, sobre todo las más grandes, ¿no?, las grandes empresas, este, en cantidad se mantuvieron, pero sí crecieron algunas empresas que, más pequeñas, que dan soporte, ¿no?, a las empresas también más grandes, este, y bueno, para tener un dato, digamos, Tierra del Fuego tenía en el año 1972 aproximadamente unos 13.000 habitantes, este, esto fue creciendo, esta cantidad de población, y hoy somos 200.000 habitantes, ¿sí?, o sea, en, en algunos años, este, entonces, bueno, a nivel, este, parque industrial, nosotros tenemos un parque inscripto en el, en el registro de parques industriales, lo que es Río Grande, y existe otro parque recientemente inscripto de la ciudad de Toluín, con, con un perfil totalmente diferente, ¿no es cierto?, más relacionado a la producción de, de madera, de algunos alimentos, como el pescado y demás, este, y después en Ushuaia también hay algunas empresas, Ushuaia si bien tiene un perfil bastante distinto, es un perfil más turístico, sí existen algunas empresas, una de ellas, que seguramente la han escuchado, es una de las más grandes, es Newstown, sí, este, también electrónica. Bueno, y actualmente Río Grande, este, tiene aproximadamente en el parque industrial unas 150 empresas, entre grandes, pequeñas, sí, medianas, este, la, en su mayoría, la, la mayor, digamos, cantidad de mano de obra, sí, se emplea en las electrónicas, este, en las electrónicas, bueno, los principales productos tienen que ver con la producción de celulares, este, televisores, aires, bueno, aires acondicionados también, sí, que son industrias que tal vez hacen más un ensamblado. Sí, 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 tienen, tienen un ensamblado, pero también, este, tienen toda su producción en lo que es, este, las placas electrónicas, hay, hay una, una capacidad muy importante, productiva, en, en, y en lo que es el uso de la tecnología, o sea, para fabricar placas electrónicas, este, el nivel tecnológico que tiene que tener una planta es mucho mayor a solamente, digamos, este, el, el, el armado o el producto final, sí, entonces, bueno, de ahí la, la importancia en el, en el trabajo que se hace, puedo hablar un poco más por lo que ha sido grande, en las capacitaciones, en el, en el contacto con las universidades, en, en los convenios que, que se realizan con otros entes, digamos, de la ciudad, de, de la provincia y a nivel nacional también, para poder, digamos, este, sumar a, a esta capacidad de, de manufactura también, un, un, una impronta y una, y un trabajo, este, tecnológico y de innovación tecnológica. Y, además, imagino que todos estos convenios son muy valiosos porque ya con una población de 200.000 habitantes se van a través de distintas generaciones, los jóvenes, imagino que, que muchos, eh, también se migran, eh, y, 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 con esto, eh, ustedes logran retenerlos, logran generar nuevos emprendedores desde Tierra del Fuego, ya Nick, digamos, ¿no? Nacidos y criados ahí. Claro, sí, totalmente, este, mirá, yo te puedo comentar sobre algunas experiencias, inclusive la mía, este, cuando, yo trabajé muchos años en una, en una, en lo que es industrias, este, electrónicas, este, y allá por los, por el año 2005, 2004, muchas búsquedas, este, para las empresas especializadas se hacían, eh, afuera de Tierra del Fuego, ¿sí? Claro. Este, se buscaban ingenieros técnicos, este, en Buenos Aires, en Córdoba, y, bueno, eso con el tiempo fue cambiando, porque también, este, las universidades ampliaron su, su, digamos, capacidad y sus carreras, las carreras que, que ofrecen, digamos, académicamente, este, y también, este, hay un, un gran trabajo, digamos, de la parte de la provincia, el municipio, para capacitar, digamos, a, a las personas, ¿no? Que, que viven acá y que tengan la posibilidad de desarrollarse en su ciudad. Uh-huh, claro. Este, este, entonces, hoy en día, prácticamente, los profesionales, no, no es necesaria una búsqueda externa, sino que, casi todos los, las demandas, se encuentran, las demandas de mano de obra, se consiguen, este, localmente. Bien, bien. Ángeles, te hago una pregunta, Leonardo, te habla. Bueno, nosotros acá en Buenos Aires, tenemos a veces una miopía del interior, pero hay toda una potencia en el sur, que se habla mucho de vaca muerta, ahora se encontró una piedra para hacer shale, que se llama Palermo Ike, en Santa Cruz, y poco se habla de un proyecto muy grande que tienen ustedes, que es el Fénix. ¿Se tiene evaluado cómo va a replicar en todo lo que es la industria de hidrocarburos en la provincia? Disculpame, ¿qué es el? El proyecto Fénix de las plataformas petroleras que se van a instalar offshore en Tierra del Fuego. Sí, 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 ahí te entienden, sí, totalmente. Bueno, hay un trabajo de mucho, desde la administración pública, también en el análisis, ¿no?, de toda esta cuestión y de cómo va a incidir en la parte económica, pero sí, es algo que es bienvenido acá en la provincia y, bueno, en la ciudad, para poder seguir desarrollando la economía de la provincia, ¿no? Que es totalmente innovador, totalmente nuevo este tipo de proyectos, entonces, sí, estamos ahí trabajando en conjunto para poder visualizar, digamos, desde los impactos medioambientales, por supuesto, ¿no?, también. María de los Ángeles, antes que se nos acabe el tiempo, ahora yo tengo un montón de temas, quiero preguntarte si una empresa que nos está escuchando hoy quiere radicarse en Tierra del Fuego, en un parque industrial, ¿hay lugar? ¿Cómo lo acompañan ustedes desde el municipio? ¿Cuál es el camino y también cuánto cuesta, digamos, una foto así rápida de la información para este tipo de empresas que quieren, están mirando producir ya? Bien, bueno, ahí, digamos, ahí hay como dos caminos, ¿no?, porque las grandes empresas o aquellas que quieren acceder a un régimen fiscal y aduanero especial, ¿no?, esto se hace en la presentación de un proyecto en el Ministerio de Economía a nivel nacional, ¿sí? Este, y después, este, por otro lado, bueno, tenemos las pequeñas empresas o medianas, este, o que son grandes también, pero no requieren de un régimen fiscal y aduanero especial, eso, digamos, directamente lo, desde el municipio le podemos, este, dar inicio. Bueno, con respecto a la tarea específica de las tierras o de cómo instalarse en el parque industrial, bueno, los precios son fiscales, desde la Dirección de Desarrollo Industrial se hace todo el seguimiento de los proyectos, en esta dirección se hace la presentación de cuáles son esos proyectos productivos para radicarse en el parque industrial, y de acuerdo, bueno, a la necesidad de tierra y de cuán cantidad de tierra se necesita, este, y de acuerdo al tipo de proyecto, del tipo de industria, se adjudica a un predio. Actualmente el parque industrial está en un 95% ocupado, o sea, tenemos poca disponibilidad de tierra, esto es a raíz de esta historia, ¿no?, de la historia que yo les comentaba. De crecimiento. De crecimiento. Van a tener que pensar un segundo parque, entonces, en Río Grande. Sí, tal cual, bueno, en eso estamos, estamos trabajando en un nuevo proyecto para las nuevas empresas que se puedan venir a radicar, específicamente, pensando en esto, ¿no?, de la prórroga que se dio en el año 2021, de promoción industrial, entonces, bueno, solemos tener muchas reuniones y consultas por nuevas empresas que desean venir a instalarse a Río Grande. Claro, y bueno, última pregunta. Yo, que estoy mucho en la, digamos, trabajando en el tema de la inclusión, género y en la red de mujeres de la industria, quería saber en Tierra del Fuego cómo hay mujeres industriales, por un lado, digamos, que lideren empresas, y por otro lado, cómo es la participación de las empresas, en las empresas de mujeres en general, qué hacen ustedes al respecto. Bueno, si bien la condición y esos porcentajes fueron mejorando, ¿no?, en la cantidad de mujeres empresarias y en los distintos niveles jerárquicos de una empresa fueron creciendo, todavía hay una disparidad ahí, ¿no?, donde el hombre, sobre todo en puestos jerárquicos, tiene una... es ocupado en su mayoría, ¿sí? Sí, pero sí, digamos, las empresas hoy están más abiertas a recibir capacitaciones o a formar mujeres para otros tipos de trabajos más específicos o técnicos. Bueno, y dentro de la Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente, ¿no?, de Dirección de Desarrollo Industrial pertenece a esta Secretaría, se trabaja mucho y transversalmente con otras áreas, entre ellas la Secretaría de Género y Diversidad de acá del municipio, entonces en conjunto suelen hacerse capacitaciones, hemos firmado convenios, ahora estamos en un proyecto con lo que es el sello Igualar a nivel nacional, para aquellas empresas que puedan, digamos, certificar la Igualdad de Género y Diversidad en sus plantas, este... Bueno, el fin de semana, por ejemplo, estuvimos en una capacitación de lo que es este manejo de autoelevadores, exclusivamente para mujeres, este... Así que, bueno, fue un evento, la verdad que muy significativo, porque muchas mujeres que trabajan en plantas, ¿no?, este... nunca habían tenido la posibilidad de manejar un autoelevador o de capacitarse, siento que tal vez están en una, en esa industria haciendo tareas logísticas hace 10, 15 años, pero nunca habían podido tener la posibilidad, ¿no?, de capacitarse en eso. Muy bien, muy bien, así que, bueno, se está trabajando, llega hasta el sur la política de género y me alegro mucho que así sea. Sí, sí, creemos que, bueno, ese es el camino, ¿no?, de que todos tengamos la misma posibilidad, tanto hombres y mujeres, en poder insertarse y hacer, digamos, de las tareas que... en la que quieran formarse y crecer. Así es. María Los Ángeles, bueno, yo te agradezco muchísimo este tiempo, Leo y yo acá en Conexión Parques, y por supuesto, en cuanto tengan novedades de erradicaciones o si llegan a pensar en un segundo parque, que, bueno, por supuesto, acá Conexión Parques disponible para contarlo a toda nuestra audiencia. Muchas gracias. Excelente. Bueno, les agradezco y, bueno, seguimos en contacto. Gracias, muchas gracias. Gracias, gracias a todos. Era la palabra de María de Los Ángeles González Canduzzi, directora de Desarrollo Industrial del municipio de Río Grande, de Tierra del Fuego. Y así volvemos acá a Buenos Aires con Leo Wagner. ¿Cómo estamos, Leo? Me ahogo. Está ahogado. Me ahogo. Y yo lo... Pero te podés renunciar si querés. No, 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 no lo tengo pensado, pero si me caigo, llamen al 9-11. Tremendo. Bueno, te voy a dejar que respires un poco, porque les cuento que vamos a tener especialmente la columna hoy de Patricia Malnati, de Desarrollo Sostenible, que nos va a hablar de Pacto Global. Hola, buenas tardes, Lía, audiencia, ¿cómo están? Bueno, hoy les quiero contar que el pasado 8 de mayo, Pacto Global cumplió 19 años y Argentina se unió a la celebración del aniversario. Pacto Global es una iniciativa de Naciones Unidas que invita a las empresas y a las organizaciones a adoptar 10 principios universales en las áreas de derechos, humanos, trabajo, medio ambiente y anticorrupción. Desde el lanzamiento en el 2004 ha crecido hasta convertirse en la propuesta de sostenibilidad corporativa más grande del mundo, con más de 12.000 empresas y organizaciones adheridas en 160 países. En nuestro país, más de 800 empresas y organizaciones han firmado el Pacto Global y asumieron el compromiso de integrar esos 10 principios en las operaciones diarias. Y al hacerlo, contribuimos a una economía global más justa y sostenible y están trabajando para construir un mundo más equitativo y respetuoso con los derechos humanos. Flavio Fuertes, quien es el director ejecutivo de la iniciativa desde el inicio, nos alienta a seguir trabajando por la sostenibilidad. Nos dice que la red, desde su comienzo, ha tenido siempre las puertas abiertas a todas las empresas que quieran desenvolverse de manera responsable para brindar las herramientas y el acompañamiento necesario para acelerar la transición a una nueva forma de hacer negocios. Él nos dice que juntos, empresas, gobiernos y Naciones Unidas, podemos construir el mundo que queremos, debemos contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible para combatir el retroceso socioambiental en el que nos encontramos. Así que el pacto nos ofrece a las empresas una oportunidad única y esta celebración del aniversario es realmente una gran oportunidad para reflexionar sobre los progresos realizados en la promoción de la sostenibilidad empresarial y para inspirar a más empresas y organizaciones a unirse a esta iniciativa global. Así que los invito a que busquen a Pacto Global Argentina en sus redes y podrán ver toda la tarea que realizan y tendrán la oportunidad de sumarse. Muchas gracias y hasta próximas ediciones. Y así teníamos. Muchas gracias a Patricia Malnati con toda la información siempre actual de desarrollo sostenible. Y ya llegamos al final del programa y no tuve que llamar al 9-11. No, no, rápido. Pasó muy rápido. Sí, pasa muy rápido una hora y además cada vez tenemos más información y tratamos de concentrarla toda. Así que esperemos que nuestra audiencia esté contenta. Y les recuerdo que conexiónparques.com.ar pueden tener mucha más información, pero además se suscriben al newsletter y lo reciben cómodamente. Cuando quieran, leen los contenidos y también escuchan el programa que está guardado ahí. Este programa que sale en AM1220 y por todas las plataformas del mundo mundial de comedios. Muchas gracias y hasta el próximo jueves. Conexión Parques fue auspiciado por Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo. Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red. Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial. Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro. Adrián Mercado, líder en parques industriales. Auspicia Norlog, parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre, siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto, generando una ventaja competitiva a través de la agilidad. Plaza Industrial, más de 300 hectáreas en desarrollo en Escobar y Pilar. Plaza Industrial, el lugar ideal para instalar tu empresa. Río Neuquén Distrito Industrial, tu empresa en las puertas de Vaca Muerta. Hasta la próxima. El lugar ideal para instalar tu empresa. Río Neuquén Distrito Industrial, la primera suma de euros. Río Neuquén Distrito Cultural, la primera pieza de Vaca Muerta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.